La cápsula para la memoria Antes de comenzar con el fuerte del asunto, por favor, observemos este video. Bienvenidos una vez más a este su canal cápsulas para la memoria, un canal diseñado con inteligencia natural. El señor Daniel Oviedo, quien participó en las elecciones pasadas por la alcaldía de la capital de Colombia. Como estrategia se fue a vivir a Bosa. Me encantaría muchísimo que ustedes en sus comentarios me digan si ustedes creen que aún este señor Oviedo está viviendo en Bosa. Bueno, pues hubo una historia hace unos cuantos años en la que se decía que muy posiblemente el hoy acusado y perfectamente nombrable Álvaro Uribe Vélez habría violado a la periodista Claudia Morales. Yo había contado esta historia, pero quiero recrearla nuevamente hoy porque se la quiero dedicar al señor Uribe como quien dedica un vallenato porque no podemos olvidar esta serie de episodios. Por favor, los dejo con el video y bienvenidos. Álvaro Uribe Vélez violó a Claudia Morales. Bueno, aparentemente. Resulta que hay una señora que llama Claudia Morales y ya les voy a decir quién es esta señora y si me lo permiten me documento un poquito. Claudia Morales nació en Villavicencio, ok, y luego se radicó en Bogotá desde su adolescencia para estudiar periodismo en la Universidad de La Sabana. Comenzó su recorrido periodístico en el diario La Prensa con Juan Carlos Pastrana. Posteriormente hizo parte de la redacción periodística de los noticieros TV Hoy, también teniendo como jefe a la familia Pastrana. Vayamos viendo. Los Pastrana más metidos de los pelos. CMI y Noticias 1. ¿Estamos? Luego viajó a Estados Unidos en donde trabajó como jefe de prensa internacional de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez entre el 2003 y 2004. Cargo que había desempeñado también en el gobierno anterior con los Pastrana, con Andresito. Tipo que por ahí fue, ah, que la zona de distensión y que entonces saquen perico tranquilos, frescos, ¿cierto? Y que ahí se metía. Bueno, resulta que por ahí he estado, paréntesis, recibiendo amenazas a 100% de unos personajes que me dicen que muestre las pruebas de que Álvaro Uribe trabajó con Pablo Escobar. Yo era el de la aeronáutica, por Dios, y eso hay documentación en toda la que usted quiera. Bueno, volvamos. Resulta que en el 2005 elaboró en la W Radio de la cadena Radial Caracol con Julio Sánchez Cristo, Félix de Bedud y Alberto Casas Santa María. Y hasta 2009 se especializó en Australia para formalizar su carrera y profesión con su cónyuge. En el año 2011 regresó a Colombia a dirigir con Darío Arizmendi, Diana Calderón, Érica Fontalbo, Camilo Durán Casas, María José Martínez y Gustavo Gómez Córdoba en Caracol Radio, en los programas de Hoy por Hoy y Hora 20 en 2003 y 2017. Dirigió La Luciérnaga con Hernán Peláez y posteriormente con Gustavo Gómez Córdoba en el 2016 fue objeto de amenazas de parte de la policía tras relevarse los secretos en su programa de radio con la periodista Vicky Dávila. En el escándalo de la Comunidad del Anillo en el cual recibió críticas en su labor. Entonces conectemos. Estaba con Vicky Dávila cuando aparentemente Vicky Dávila denunció la Comunidad del Anillo. Yo en un programa pasado hablaba y les daba dos hipótesis, dos teorías y que cada uno de ustedes sacara la que más se le acerque porque la Comunidad del Anillo quedó como ¿y ahí qué pasó? Bueno, pues resulta que como Vicky Dávila es de los Génico, y permítanme les contextualizo, ¿cierto? Resulta que este señor Palomino, quien era comandante de la policía por allá, destituyó a 2.500 policías de la costa quienes estaban a favor de los Génico para que todo el contrabando de gasolina pudiera realizarse tranquilamente en este país, y más que todo en la costa, y ese dinerito entrar a los Génico, como los destituyó porque se pilló Palomino, esa es una teoría, pues resulta que ahí apareció Vicky Dávila aparentemente generando toda esta vaina para poder sacar a Palomino del camino y que el dinero y la gasolina volvieran a entrar a los Génico. Y la otra teoría es que un episodio tan delicado como es las violaciones, la trata de blancas dentro de la policía y toda la prostitución dentro de la policía, lo dejó en un simple caso de homosexualismo, homosexualismo. Continuemos. Resulta que esta señora Claudia Morales aseguró en 19 de enero del 2018, que en uno de los viajes que hizo con su jefe a los hoteles, porque ella era la jefe de prensa internacional, entonces viajaba por diferentes países, y hay quienes dicen, aparentemente, supuestamente, que fue en Estados Unidos, que ella llegó al hotel en una de esas tantas visitas de su jefe, llegó al hotel donde se quedaba que la habitación de su jefe quedaba enfrente de la de ella, dicen algunos medios de comunicación, aparentemente, y que una vez ella llega a su cuarto, cuenta Claudia Morales, pues ella se cambia, se coloca su prenda para dormir, pijama, como la quieran llamar, y de momento, como no que le golpea al demonio, papá. Ella voltea, miró ahí por el huequito, y se dio cuenta que era su jefe, pues obviamente no al ver que es su jefe, cierto, un tipo tan prestigioso, pues le abrió la puerta. Entonces, el disque empujó la puerta, según dice ella, lo relata de esta forma, con su dedito índice, y le comode, se va a decir, bueno mamita, de esta noche usted no pasa. La fue arrinconando, 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 y ella cuenta, también, que desde hacía ya un tiempo atrás, las miradas, pervertidas por parte de su jefe, y la insinuación que ya dejaba de ser coqueteo para convertirse en acoso sexual, pues dejó de ser un coqueteo simple, como a ush, venga a ver mamita, y discúlpenme por favor, como es que son vueltas, ¿no? Y el tipo dice que la fue arrinconando hasta la camita, y la violó. Desafortunadamente para esta periodista, con una trayectoria tan bárbara, y, aunque haya pasado el tiempo, yo me imagino que es una cosa que jamás se borra del ser humano, es decir, del cerebro del ser humano, entonces, mi sentido pésame y le acompaño en su dolor, ¿no? Y le tocó silenciarse, debido a que su papá era el segundo al mando en la Fuerza Aérea Colombiana. Por eso ella no pudo delatarlo. Sin embargo, como les decía, el 19 de enero del 2018, es decir, lo que ella relata, lo relata muchísimo tiempo atrás. No dice cuándo, ni dónde, ni quién, pero da a entender que fue entre el periodo del 2003 y el 2004, y pues que su jefe era Álvaro Uribe Vélez. En lo que ella relata en una columna del Espectador en el año 2018, dice que fue violada, y cuenta la historia que yo le estoy contando a ustedes, pero que ni por el putas va a hablar, porque es uno de los tipos más poderosos de Colombia, todo mundo lo ve todos los días en las cadenas televisivas y lo escucha en las cadenas radiales, y que donde ella llega a delatarlo, definitivamente la integridad y su vida, su integridad y su vida correrían muchísimo peligro. Ahí apareció Álvaro Uribe Vélez diciendo que bueno, que como así, que vueltas, que guayabas, y apareció Jerónimo diciendo que venga, que es que si se está, y entonces como el complú y la cosa, y el Centro Democrático, perdón, la defensa y la cosa, y el Centro Democrático pues mostró todos los viajes que había hecho Álvaro Uribe Vélez, como para tratar de enredar la vaina, porque a la hora del té no dijeron nada según Revista Semana. Ojo, no Revista Semana la actual, sino la que sabíamos, la propia, ¿no? La de Coronelita, esa vuelta. Dijo que los viajes que mostró el Centro Democrático, votó el itinerario de Álvaro Uribe Vélez y a dónde había estado y ya, pero nunca dijo, nunca intentaron relacionar si realmente Álvaro Uribe Vélez estuvo en el mismo hotel, en el mismo piso, con Claudia Morales en alguno de sus viajes. Todo eso, calladito, porque, imagínense, la Fiscalía trató de abrir una investigación. En ese momento teníamos un fiscal berraco, pero para echarse a Nuro. Tipo era un berraco, pues imagínense, Néstor, avanza, siempre lo he dicho, se mueve más un Alcácelcer en una mazamorra que las últimas fiscalías que ha tenido Colombia. Pues porque todas han estado a favor de la ultraderecha, ¿no? Bueno, esa es la historia de Claudia Morales. Después aparece nada más ni nada menos que un señor gringo, un periodista de Estados Unidos, de The New Yorker, un periódico que se llama The New Yorker, diciendo, y el tipo que llama John Lee Anderson, fue el primero que denunció públicamente, diciendo que este violador había sido nada más ni nada menos que el señor Álvaro Uribe Vélez. Aparentemente. Y como todo esto es supuestamente, y aparentemente, ¿por qué? Las investigaciones ya saben dónde quedaron. Si ustedes me lo permiten, yo opinaría que conociendo ya, que, ay, estoy haciendo la biografía, pues como voy a hablar del Centro Democrático en un podcast, estoy leyendo de Álvaro Uribe Vélez que es la biografía y no encuentro biografía por ningún lado. Todo es un prontuario delictivo. ¿Qué cosa tan berraca? Conociendo el prontuario delictivo de Álvaro Uribe Vélez, nada raro. Absolutamente nada raro. Quería, con este video, de cierta forma, apoyar a Daniel Mendoza, porque esta es la gente que necesita Colombia, la que no le da miedo decirle, oiga, venga, cabronzazo. ¿Qué pasa, hermano? Asesino, genocida, narcotraficante, saltatapia, roba gallenas, etcétera. ¿Qué sé yo? Todo lo que tenía que decírsele a las personas que nos han venido robando y asesinando a nuestro pueblo. Todo esto algún día. Quizás de pronto no. Muy pronto. Pero un día. Todo esto generará hermosos cambios. Los hemos venido provocando y se han venido dando los cambios. Pero el gran cambio que necesitamos, créanme lo que un día va a darse en Colombia. Por ahí aparecieron los de los militares que se vistieron, pareciera otra vez que están volviendo las AUC, ¿no? ¿Será producto de este señor? Pues este señor que tiene tantas experiencias con las AUC. Déjenme, por favor, sus comentarios. Quiero saber qué opinan de esta historia, a qué conclusión llegan ustedes. Bueno, para la gente que muy gentilmente me ha acompañado hasta este punto del video, ustedes saben que Cápsulas para la Memoria es un canal totalmente independiente, no tiene el apoyo de ningún tipo de empresa, ni pública, ni privada. Es por eso que respetuosamente he abierto una campaña a través de la plataforma de Neki al número 315-644-0336. ¿Cuál es la idea? Si a ustedes les gusta el canal Cápsulas para la Memoria y quieren que siga saliendo todos los días con un video o dos videos informando y haciendo activismo político o recordando como en este video, pues la idea es que se sumen a la campaña con un aporte mínimo de mil pesitos. De mil pesitos en mil pesitos conseguimos que el canal salga todos los días a ustedes con muchísimo cariño y constantemente informando y como digo y reitero haciendo activismo político a favor de Gustavo Petro y de su gabinera. Este era el video. Espero por favor les haya gustado. Por favor manito arriba, compártanlo en sus redes sociales para que llegue a muchísima más gente. Suscríbanse al canal. Por favor, espero su respuesta. Déjenme sus comentarios y como siempre yo, Mauricio González, desde aquí les envío un inmenso, pero inmenso abrazo y no olviden que antes de la muerte existe vida y por favor estamos en conversaciones. Chao, chao. Con inteligencia natural.